¡Suscríbete! Por eso una traición Intentan mitigar con más mentiras No es más fácil darle uso a la razón Que echarle más limón a las heridas Te confieso que mi piel te desconoce Y tu amor fue como una bala perdida Desgraciadamente la suerte se esconde Quizá resulte que fue tu mejor amiga No sé qué va a pasar Hasta me puedo matar No sé qué va a pasar Mujer infiel Enterraste mi alma y corazón Mujer infiel Me engañaste con otra piel Mujer infiel Me disparaste en el corazón Mujer infiel Cara de santa fue tu papel En el infierno pagarás No creas que saldrás impune, escaparás Que por infiel te vas a condenar Pronto recibirás El que me existe ya lo verás Lo que guardaré de esta relación Es el rencor Es el rencor por si tú intentas regresar Antes muerto que intentarte perdonar Serás el rencor Serás el rencor por si tú intentas regresar Serás el tiempo que pasó y no volverás No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Hasta me puedo matar No sé qué va a pasar Mujer infiel Enterraste mi alma y corazón Mujer infiel Mujer infiel Mujer infiel Me engañaste con otra piel La traición viene marcada en tu rostro Y esas lágrimas carecen de verdad Tú y tu estúpida forma de amar se arrepentirán Mujer infiel Enterraste mi alma y corazón Mujer infiel Mujer infiel Me engañaste con otra piel Mujer infiel Me disparaste en el corazón Mujer infiel Cara de santa fue tu papel Y otras ideas Mujer infiel Eso ya... Tan Ten